La Virgen de los Milagros cuenta con infinidad de devotos. Estos días cientos de fieles se congregan en torno a su santuario, en Montemedo, en Baños de Molgas. Desde primera hora de la mañana hay misas que se prolongan durante todo el día, y a las que los fieles acuden con rigurosa puntualidad. Además en los milagros se respira ya el ambiente de fiesta que precede a la celebración del Día Grande, el próximo jueves día 8. La novena de hoy estaba dedicada a la familia y la transmisión de la fe. Dios con nosotros. Palabra de Dios. Y si este era el ambiente en los milagros, en la ciudad la Capilla de los Remedios también recupera su actividad. El 29 de agosto de 2014, Monseñor Lemos Montanet bendecía en la parroquia de María Auxiliadora la nueva imagen de la Virgen de los Remedios, que ahora preside el santuario, que ese mismo día recuperaban los fieles tras las obras de rehabilitación llevadas a cabo después del incendio de 2010. También el día 8 tendrán su celebración, que además de los actos religiosos, incluye una comida popular.